¿No harían una canción, un dueto con esa persona? Ni aunque me pague la verga. Pero empezamos, pues siempre hemos estado juntos. Te doy cuenta que nunca nos hemos separado y empezó en diciembre, pues sí, el año pasado. Y desde entonces pues hemos estado ahora sí que más unidos. Y seguimos unidos y vamos a seguir unidos hasta que se muere mi cumple, Iván. No, está bueno. Está bien. Qué bonito. Desde Morrio, ¿estás jugando en frente, en privadas? Sí, güey. Pues, ¿sabes de cuenta? En fiestas privadas, en las yardas, pincelleras, todo el rollo. So, places that you probably would have been allowed to go into? También. ¿También? You were there? Sí. No, y lo más cura de todo, que nos íbamos a tocar en una, en un chibi bar. Ok. 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 We're back with another episode of The Kickback. It is your friendly neighborhood podcast hosted by me, Yau TV. And today, ahora tenemos unos invitados especiales. Tenemos a los compas de Cuatro de Oro. Muchas gracias, viejo. Gracias por el espacio, compañero. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? El chingazo, viejo. ¿Todo bien? Aquí andamos de promoción. No, dos o tres. ¿Para qué? ¿Para qué te mientes? Sí, compañero. Sí, no, apenas nos levantamos y temprano. Los que saben, saben. Ayer se puso bien chaca. Pero anoche, ¿no? Pero, pues hablando del tema, ayer hubo peda, pero por una, ¿cómo se dice? Special occasion, pues. Era el álbum release party. El álbum. Pues hay que hablar del álbum. Así es, carnal. Estamos de estreno, pa. Ayer tuvimos el release party. La neta, fue muy bien. Y nos están apoyando mucho la raza. Ya salió el disco. Ya salió el disco con diez canciones, con varias colaboraciones. Hay que, para que vayan a escucharlo. Está bien perros, corridos, románticas. Bien chacas. De todo. De todo, carnal. De todo. Yeah, so yesterday, ¿tocaron todo el álbum yesterday? Sí. ¿Y nos pasamos, no? ¿Se pasaron? No, sí, un chingo. Ahí, güey. Hasta, yeah, nada. La locura no quería bajar del escenario. ¿Y sí? Ten songs. ¿Y cómo se llama el álbum? Se llama De Frente. De Frente. De Frente. Y ahí vamos a poner la portada para que vayan y todo. Sin gombia. Ten songs, ¿son todas original songs? ¿O unas son covers? ¿Cómo fue el rollo? Unas son inéditas, carnal. Tenemos que son seis inéditas. Se vienen seis inéditas. Se vienen seis inéditas y cuatro covers, carnal. Cuatro covers. Y había features. Features también con el compa Alex Favela. Nuestro compas de Arriesgado. Efecto elegante, Noel Torres. Y, pues, la neta, están perras las canciones. Con el Alex Favela hay que empezar. Yo quiero hablar más de eso. El Alex Favela, ¿cómo fue eso? Oh, viejo, pues, yo creo que fue más que nada por la amistad que tenemos con el viejo. Pues, ya lo conocíamos al compa y se hizo la machaca. Pues, el viejo nos presentó en un corrido que se titula Humildemente, que ya está en el álbum. Y nos gustó un chingo y quisimos grabarla y se hizo la mancuerda en el macizo. Ya, porque ahorita es que a mí, pues, es como un corrido. Sí, mo. Y, para los que saben, saben, el Alex Favela ahorita anda con su, like, EDM, su house music. Sí, teléfono. Y anda medio, eh, eso. Así que fue un poco como, ay, güey, el Alex Favela, como, regresando para sus rutas, pues. Like, going back to his roots. Ya, bro, básicamente. Gracias, gracias a Cuatro de Doro. No, viejo, el compa también, bien pasado el lanza. Yeah, y también, ¿quién más? Arriesgado. Grupo arriesgado. That's a good one. De hecho, es la que se está escuchando un poquito más ahorita. Ah, sí, yeah. Que lo hace para los viejos, arriesgado. Arriesgado. Risky group. Risky group. No, esa mira toda madre, compa. No, viejo, y el corridón de colores está bien perro también. Sí, sí, eso sí lo estaba escuchando yo. Simón. Y, pues hasta la primera rola, since, yesterday, when we were there, y tocaron la primera, what was the first song on the album? Doble cara, carnal. Doble cara, simón. I was like, erga, empezando bien chingón. That was a badass song. I really liked it. No, gracias, carnal. Y siento que mucha gente se identifica con esa canción, porque más que nada dice la pura verdad, no? Doble cara. Pues sí, pura raza doble cara. Doble cara. Oye. Gigante lacra. Toda la bola doble cara que andan por ahí. Y sí, pues, alright. So, the album. Es el primer album, o es? Es el tercero, hijo. Tercero album de ustedes. Entonces los demás eran albums también, no eran EPs, no eran así. Por eso, sacamos como dos EPs antes. Dos, dos. El primero fue EP, ¿no? Uno fue EP, el otro Rolita de Dora también. Paso a Paso. Ah, no? Es el cuarto álbum, carnal, que sacamos. Sí. El cuarto ya. Eh, nos estamos equivocando ayer entonces. Ni sabemos qué pedo. Simón, carnal, el cuarto álbum que sacamos. Un cuarto álbum. Y pues un chingo de singles también que hemos... Sí, también. ¿Y cuánto tiempo tiene el grupo? El grupo, carnal, ya va a cumplir un año, si Dios quiere, en enero, no? Un año el 15, güey, diciembre. El 15 de diciembre. Sí, sí, cierto. Ya, la neta sí. Un año el grupito, güey. Yo también me acuerdo cuando... Yeah, when all of this was happening, and I was posting it, yeah, a year ago, December. Un año, carnal, ya, arremangando. Pero con sangre y de compañía. No han pasado muchas cosas, pero, la neta, aquí andamos al Vegas. Yeah, no, but that's crazy. ¿Un año y cuatro álbums already? Ya, carnal, pues... De hecho, sí, ¿no? Hemos sacado un chingo de... Hoy la hemos aflojado, pero la neta. Estamos echándole chingazos macizos. En una semana ya no vamos a grabar otra vez, güey. Sí, la semana que entra, ¿no? Sí, güey. Vamos a grabar otro mini EP. ¿Mini EP? Uh-huh. ¿Cuántas ruedas? Unas cinco. Está bien. Sí, güey. Inéditas o covers o como... De hecho, la raza le está gustando ahorita un chingo por los covers que hemos estado haciendo, como los corridos, y también la vamos a aventar, yo creo... Uh... Little... Little inédita, ¿no? Sí. Una, dos inéditas. De una vez, los franco. Sí, güey. Might as well. Entonces, Cuatro de Oro, ¿cómo empezó el grupo? Pues, now that we were talking about that, a year ago, ¿cómo fue que empezó? Muchos han de saber. Sí, no. Ya, ya, ya. Muchas razas saben que es show. Que hay muchas razas corrientes por ahí, ¿no? Pero empezamos, pues, siempre hemos estado juntos. Se da cuenta que, pues, nunca nos hemos separado y empezó en diciembre, güey. Pues, sí, el año pasado. Y desde entonces, pues, hemos estado, ahora sí que más unidos. Y seguimos unidos y vamos a seguir unidos hasta que... hasta que se muera mi compa Iván. No. Está bueno. Está bueno. No, estoy jugando. Qué bonito. Ah. Sí, no. No, ya me pasé delante. No, pero... Pero, pero todos son de diferentes partes, ¿no? De, like, from the country, pues. Sí, mon, carnal. Yo y mi compa siempre radicamos en Phoenix, Arizona. Y mi compa es el compa... ¿No son tropes de los 209 de tu casa, no? Que no estás ahí en... No, I'm from here. Oh, you're from here. Yeah, yeah, yeah. For some reason, I thought you were from the Valley. Technically, right here, where we are, they call it the Valley. Oh, I thought you were, like, Central Valley. No, yeah. This is, like, the San Fernando Valley, yeah. Central Valley, yeah. Es que en todos lados le llaman así, güey. Que Valle. Cualquier lado es Valle, yeah, güey. Cualquier lado es Valle, güey. En Phoenix también. Oh, que yo soy del Valle, güey. Oh, yeah, neta, yeah. Cuál de todos son así. Sí, al cual de todos. Es que Valle es en todos lados. Sí. Nosotros somos del 12, güey. El 2-9, yeah. El 2-9. Entonces, pues, ya, por cosas del pasado, you guys came together. Ya, ya, ya. Pues, siempre, siempre hemos tenido esa conexión, carnal. Desde que andábamos, pues, desde hace mucho antes de que conocía el Nitra, el Cesar de todos, pues, siempre nos reunió como quien dice en la música, pues, y así formamos la amistad y, pues, ya somos como hermanos de la gente, carnal. Lo más loco de todo, güey. Lo más loco de todo, que este loco siempre, pues, ha vivido en Phoenix y a diez minutos de yo. Sí, güey. Y, pues, nunca lo había conocido hasta que, pues, lo conocía ya en aquellas situaciones. Uh-huh. Vivimos como a diez minutos, güey. Sí. Como ahora mismo, ahora mismo. Nosotros siempre... Ajá. ¿No hay una foto de este tipo de niño? Que tienen juntos algo así en una fiesta o algo así? Sí, yo tengo una foto. Y está ahí en Morrio, güey. Morrio, morrio. Como que unos nueve, ocho años. Y con el Nitro, güey. Sí. Porque, pues, yo tocaba desde los doce años, güey. Bueno, once. No, con los leiveños. No, andaba con mi grupo ahí, con mis carnales leiveños. Y, pues, nos contrataban, güey, los cuates de Sinaloa para que tocáramos en las fiestas de ellos. Y, pues, este loco ha tenido relación con ellos también y uno ni encuentra. Entonces, es como... El universo. Ah, loco, caro de la neta. Es que yo, I've seen, like, pictures también que hay como parejas que andan como en un theme park o algo. Y se saca una foto así como la... The wife. De Morria, pues. Y atrás se ve el husband de Morria también. I've seen something like that. Oh, Simón, Simón. Ah, nos pasó eso, Ibar. Algo así. Pero no somos parejas, güey. No, pero sí. No, 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 no. Somos pareja, pa. Ah, bueno. Está bueno. Qué ruido pareja. No, güey, that's crazy. A 10 minutos, a 10 minutos. Sí, güey, a 10 minutos, güey. A cada rato estamos ensayando y cotorreando a la verga. Ya no más falta que el Cesar y Esteban... No, ya les dije que se mueven para aquí. Honestly, no, it's too hot. Yeah. Too hot. La neta, tengo un chingo de amor a Arizona, pero... My home, California, for sure. Yeah. It's too hot over there, bro. It is. I mean, it's not hot out there. Sí, güey, sí se pone calor, pero pues ahí ya tenemos todos los seasons. Hombre, carnal, cuando está haciendo calor ahí, yo tengo un chingo de frío, güey. No, pues sí. Está como 80 grados, ya no, y tomándola. All right. So, entonces cada quien, pues, like you said, you already... Pues empezamos con el litro, desde los 12, tocando. Ya profesionalmente, güey. Hace cuenta que antes de eso era desde los... Pues de los 10, 8 años, güey. Yeah, 9 years or 10 years, desde los 10 años. Entonces estás como el Canelo, güey. Que empezó a boxing de los 15 o 16 o no sé qué. Profesional. Ya, no, it's pretty crazy. Está loco el rollo. Porque pues es lo único que miraba yo de morrillo. Pues mi papá, pues toca, pues. Te mando saludos al viejo. Y empezaste con la guitarra, pues. Sí, muy. Ahí gritando y tocando. ¿Gritando? Sí. Y luego, aquí mi compa, Ivan. Yo, carnal, empecé a tocar la guitarra a los 13 años. Y ya profesionalmente, como en el escenario, he visto el detalle. Como a los 16. Al detalle. Al detalle. Sí. Ah, a los 16, viejo. 16. Entonces, you guys are on the same boat, más o menos. Más o menos, carnal. Nomás que yo estoy más viejito para estar viejito, mi compa, güey. Yo ya me estoy yendo con San Pedro. No. Nada quedó. Fue la campana. Güey, pues, ¿no quieren decir las edades? Simón, carnal, yo tengo 19 años. ¿19, güey? Simón. 19, güey. 19, güey. Apenas lo cumplí. En julio, carnal. ¿Y el litro, pues? Yo tengo todos ya, pa. Todos los años. Ya tengo todos los años. No, tengo 28, güey. ¿28? Sí, 28. No, güey. Sí. Yo pensé que como... 20, güey. No, siempre me echan carrilla. Tú loco, güey. Siempre me echan carrilla. No, no, no. No, te miras bien viejo, güey. I could have swore que ayer me dijiste que anoche que 30. No, que nada borracho, güey. Pues sí, güey. Pues sí, güey. I, I... Make sense? No. Eh... Yo tengo 29, ya, güey. ¿29? Me van a decir Don César, ya. No. Sí, güey. Pero suena chingón, güey, Don César. Don César, güey. Don César, güey. Yo 22, carnal. 22? Same here. Oh, I'm 23. Oh, ¿23? Yeah. ¿Se nota o no? Sí. ¿Sí? Te miras bien acabado, ya, pá. No, no. No, no, no. No, estoy jugando, güey. No, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaron ustedes? Pues mi papá es músico, güey, pero yo, la neta, no me metí en la música hasta después, como, like, my freshman year. Like, I was always around it. Siempre estuve alrededor de la música. Mi papá, pues, toda su vida. Mi abuelo también, mariachi. Mi papá, un bajista. Y pues yo le empecé a los 14, 15, güey. ¿Y qué instrumento? Empecé con la guitarra eléctrica, güey. Oh, sí. Música metalera. Sí, güey. Como Slipknot, Linkin Park, y luego me metí a Pink Floyd y todas esas mamadas, güey. Eso es genial. Hablando de metal, güey, ¿te acuerdas el nombre que dijiste de la nueva línea? Corridos metaleros. ¿Cómo el corrido metalero? Así lo vamos a sacar para que estén pendientes. Sí, güey. Es dope. ¿Cómo empecé? Yo como a los 16, 17, más o menos. Pues, en high school, I was in the school band. I was talking to you, güey, güey. Tocaba la tarola, güey. Tocaba la tarola. No sé por qué, güey. Tocaba la tarola, and then it was just for like two years, unos dos años nomás. Pero dile que le cobraste al pinche César, güey. No, güey. Dile a la manera que pasó, güey. No, no he llegado a esa parte. No, pero tenía un compa, pues. And this guy, he had a tuba. And he was like, hey, pues ocupo un tubero. And I was like, hey, pues. I'll learn, like, why not? Y después de ahí, I just, I borrowed it. Con esa empecé a chambear. I earned enough to get, like, my own tuba. And then I was like, pues. Because honestly, me compré un acordeón. No es lo que yo quería hacer. Pero se me hizo muy difícil. And I just gave up. Wow, whatever. And then, pues, I stuck to tuba. Y de hecho, my book was easy. I was empezando, güey, a tocar, güey. Y de baile cobra el señor, güey. Baile cobra para darle clases de tuba. No, es que mi compa César, haz de cuenta, no lo conocía, pues. Like, well, he was in otro grupo, pues, en ese entonces. Yo también, like, doing privado, whatever. Y me manda un mensaje el César, like, hey, viejo. Porque, haz de cuenta, pues, era uno de los únicos tuberos. Y no había tuberos en ese tiempo, güey. No había tolorocheros y, like, maybe, like, two tuberos in the 219, bro. Sí, pues, haz de cuenta, pues, eres de los pocos, güey. Este, o sea, me manda un mensaje. Hey, compa, pues, me haces unas clases de tuba. Y, pues, yo ahí, echándole mentiras, que yo super, y, ah, güey, hálate, vente. Le cobré como 50, 60 dólares, güey. 70, güey. 70, güey. Por una hora de pura mentira y nomás, y, pues, de ahí nos conocimos. Y ya tenemos la mixtap, güey. But, yeah, that's... And how long ago was that? Like, four, five years? Yeah, it was chingres, güey. Five, six years ago. So you guys been knowing each other? Yeah, we are compadres, socios, and hermanos, güey. Crazy story. So that's the band. Was it the tuba that you first learned with? It was, like, the big tuba? Sí, sí, moda. Era una de fibra, pues, pero, pues, del mismo tamaño. It was, like, the big one. Because there's, like, the smaller, no sé cómo se llama? Sí, the, the, what do you say? No, that's actually called the tuba. La otra es Xusaphone, se llama. Pero entonces la tuba, a mí va mal. Sí, porque mi compa aquí, he used to, you play the tuba, ¿no? Oh, tocaba caravan. Oh, también. Ah, chingón. Pero también en la band, güey. Oh, sí. That's right, like, for some reason, I feel like every tuba player was in the band. Pero no tocaba la tuba, pues, para la escuela, I played the drums. But, yeah, yeah, like Snare, C1-C1. Es bueno para soplarle mi pa. La tuba, pues. La tuba. Nada, nada, la tuba, nada más. La tuba también. No, güey, that's cool, though. It's like the, the tuba, I mean, yo también, I'll be honest with you, I was in bandwagon. Oh, también, what'd you play? No quiero decir. It was in middle school. The flute. Hey, let me find out the flute. No, 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 it was a brass. It was a French horn. A French horn? Yeah, that's cool. That's cool. Sí, ya ve? Ivan just asked me cuál es ese. That's how you know it. No one fucking plays. It's the circular one, ¿no? Yeah, le mete la mano. La neta, we were able to pick what we wanted to play. And for some reason, I, I don't even know why the fuck I picked that. Pues porque le mete la mano. Me gustaba la sensación. No, like, no, no, la neta, sí, I was just about to say that. Le soplau, no. I would play it, I would play it, y, pues sí, güey, me salía como la saliva y todo con la mano. Oh, güey. Salía mojado también. Sí, güey. Toda la mano, dripping, y todo. Nah, it wasn't that bad. But nah, yeah. I kind of, damn, put myself on the spot on that one. Fuck. All right. ¿Y tú ya toca cardano o no? No, güey. Ya no. It was only in middle school porque, um, well, from middle school, it kind of transitioned to high school. Pero I was like, fuck that, I'm not trying to be in the band. Aquí en mi compa sí quedó, ¿4 years? 4 years. Verga. Profesional. No, güey. I was like, nah, I can't do this. I left, like, the first week of high school. En caliente. En caliente. I was like, I don't know how I want to be playing. Yo ni siquiera fue la Miro School, viejo. No, güey. Nada. So nada, like, no. 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 No importa, güey, de tomos, pues, míralo. No, es que I stopped going en el 7 grados y ya me salí. Yeah? Sí, porque no podía, pues, con la música y con la escuela. Oh, okay. Y lo más raro de todo es que me dejó mi mamá. She believed in you, girl. Yo creo, güey. Sí, güey. Y nos enojaron. Y dice, ah, que toda madre. A gusto, tú. En la casa nomás. 7th grade. Sí, güey. En Phoenix. Sí, mosa. ¿Qué, güey? ¿Tenías como un año? No, güey. ¿Cómo voy a tener un año en el cielo? 12, 13. 13. ¿Como 13, güey? 13 años. Desde los 3 años paré de ir a la escuela, güey. Y quise volver a los 18, a la high school, pero me mandaron a la. Fuck. Ni un GV. No, pues, dije yo, aquí en Quintet me hago doctor, güey. No. Pero no me funcionó, güey. No, pues, no, güey. Entonces, ¿qué no estaba funcionando? Like, the whole guitar. Like, the whole, ¿cómo se dice? Pues, the musical career. Que quisiste regresar a la escuela, o? No, sí estaba funcionando. No, 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 yo quise ser más inteligente. Pero no pude. Pues, 5 times 5, güey. Be cool, güey. No, no. 25. No, 25. 25. ¿Está bien? Nice. First try. 20, güey. 20, güey. 20, güey. I'm going to clip that, güey. Aw, it's bad. Nitro's not too bad. No, güey. Es que no fui a la escuela, güey. No, pero la verdad. Pero, güey, pero pues, yeah. Ay, niño, no fui a la escuela, ¿por qué? Quedaba en la escuela. Se quedaba lejos, güey. Un poco para... Tenía que ir en el vaso y me hacía pelejo por allá en la esquina. Y no me subía y le dije a mi mamá, no, es que no me dejó subir. No, güey. That's crazy. Pues, igual, muchos de mi family, pues, no fueron. I mean, they didn't leave that early. Pero ya en la high school. Sí, pero eso no quería decir está mal. No, está bien, está bien. Pero todo bien. ¿De todo modo? Así es la vida. No pasa nada, güey. No pasa nada, pa. ¿Cuál es tu odio? No, nadie más tiene más historias, porque la neta es... Pues, yo me gradué, carnal. Yo sí estudio, ¿eh? Yo sí estudié, pa, de hecho... No, el más inteligente de aquí, pa, es el Esteban. Sí, la neta. Este cabrón fue hasta la universidad, la cabrón. ¿Iba a ser enfermero, este cabrón? ¿O tú? ¿Quién iba a ser enfermero? Los dos. Los dos. Yeah. Son enfermeros, de hecho. ¿Son? Sí, güey. I dropped out of college. Yeah, I dropped out, too, honestly. Stan State. I miss it, but... And you just chose not to go. Y de ahí se hicieron... Yo, güey, de hecho... Yo me gradué el 2022 de la... Hace un año, güey, no sé. ¿Hace un año, güey? Hace un año, güey. Y, pues, la neta, sí quise darle... Aquel Iván, no, güey. Me acuerdo, güey, cuando... Cuando andaba en la prepa, güey. Tiene apenas dos años, güey. Sí, güey. No, güey, pero la neta, sí quería darle al colegio, porque sí tenía un full ride. Un four-year ride en NAU. Pero, pues, el detalle era ir a la escuela o, pues, la musical, pues, escogí la musical. Pero no te funcionó en NAU, güey. No, güey. ¿A que muchos no le mandan? Claro que no. No, güey. Que siempre nos echamos carril. No, pues, like you guys, así es el universo cada quien. Sí, güey. Yo sí, güey. Not to brag. Yo sí fui a la escuela. Yo sí me gradué. ¿Del colegio? Del colegio, ya. Chingón, güey. ¿Pero de qué me sirve, güey? ¿De qué me sirve, güey? Era Entertainment Media Management. Ah, pues, ¿de qué me sirve, güey? ¿De qué me sirve, güey? Aquí andamos con pinche cuatro de oro, güey. ¿Dónde fuiste a aquel colegio? Ah, like down the street, güey. Ah, it's called Cal State Northridge. Chingón, güey. Yeah, Cal State. It was in a UC, pero... Está bien. Está bien. También mi compa aquí. Ok. Oh, ahí se conocieron. No, I know. Este güey lo conozco desde, like, seventh grade. Ah, chingón, güey. Qué perro. Seventh grade. Seventh grade. Oh. No. Ah, seven grade. I lose Nitro. Oh, sorry, Nitro. Yeah, yeah, yeah. No, y lo más curado de todo, güey, que no pase al ocho grado, porque mi mamá fue a firmar un papel, güey, pero no le entendía. Mi mamá no sabe inglés. Y fue a firmar un papel para que me detuvieran en el siete, güey. Oh. No pasé pa' el ocho, porque para que me hiciera más inteligente, que tenía que ser otra vez el siete. Oh, el papel era para que te quede. Sí, güey. ¿Lo firmó, Tomá? Sí, güey. Oh, güey. So, entonces, you were playing, like, desde Morrio, you were playing en frente, así como en privadas, o como fue el rol? Sí, güey. Pues, ¿sabes cuenta? Fiesta privada, en las yardas, quinceañeras, todo el roi. So, places that you probably wouldn't have been allowed to go into? También. Por la de la, güey? También. You were there? Sí, güey. Oh, y lo más curado de todo, que nos íbamos a tocar en una, en un tiri bar. Un qué? Un qué? Un césar madre. Oh, ok. Es otra cosa, Nitro. No, es otro peo. Tiri bar. So, ¿y cuántos años tenías, güey? Ahí tenía como doce, güey. Ay, qué chula. No, güey, y la vieja. Y la vieja, sí, güey, ni me ponían las chichis, güey. Yo tocando, güey, tan chistoso, güey. Fuck, güey. So, hay morrios, hay morrios que andan de doce años, güey, on GTA, at the strip club, y tú andabas en persona, güey. Sí, güey. Y poniéndoles dinero, pa. No, todavía. Sí, se acercaban, sí, se hacía rollito así. A los doce años. Sí, güey. Damn. Es cabrón el viejo, es cabrón. Estoy más correteado que mi carro. Y ya está bien corriendo. ¿No hay videos, güey? Like you, older videos of you playing or... No, from back then? Oh, sí, hay un chingo en YouTube. De hecho, ¿no tienes un video de music? ¿Cómo se llama la canción? Ah, you know what I'm saying. Solo mentiras, no hay chingales. Sí, algo sin barba, sin nada. Sin barba, sí. I was going to say that. Yeah. Se veía bien feo, güey. Todo bien. No participa la música, going back to the music. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hay que plan? No hay presentaciones que van a tener. Pues, de hecho, carnal, estábamos... Como quien dice, descansamos, güey, porque queríamos enfocar nomás en lo que es el álbum, pues. Y, like, escribir todo al chingazo, tocar todo bien, que todo salga al puro chingazo para el álbum. Tratamos, pues, tratamos. Que salga al chingazo, pues. Y, ¿cómo se llama? Pero, de hecho, tenemos un último concierto, güey, el 16 de diciembre en Phoenix, Arizona. Vamos a cerrar con broche de olla en la casa, pues, nosotros, mi compañito y yo, en el estratos se vencen. Toda la raza es la filiquera, para que le cagas. Que estén pendientes en las redes sociales. De hecho, ¿estás invitado, viejo, para que le cagas? Carnal, también usted, güey. Phoenix? I've never been there. No, I'm not, güey. Like, like, Cesar said, Cali, it's not home. Vamos a ir con el compa Frisian, güey, compa Panchito Redondo, ahí, para que le cagas. Que invitado. Appreciate it, appreciate it. I've never been to Arizona, though, I'll tell you that. ¿Neta? Never been. Es el lugar más bonito, porque. Está hermoso, güey. ¿Neta, güey? Y no lo dicen nomás porque eres de allí. No, no, si fuera de otro lado, también dijera. Puro cacto nomás. Puro cacto? Puro tumblewee en las calles. Sí. Y si usted va siempre más el bullying de ese tema. Lo único que hay que hacer en Phoenix, güey, es manejar en la tierra, güey. No, la ruta, güey, lo único. No, I was actually going to say, pues, ¿qué hay que hacer? Like, if I've never been. Y si no andas manejando, pues, te atoras en la tierra, güey. Y muriéndote en el puto calor. Es puro pistear, güey, y andar en las raíces, güey. Y comer ceviche, ¿sí? Pues, nosotros hacíamos el estilo de la vida, miren. Yo me levanto, no hago nada y... Y, pues, no hago nada, güey. Está mal, pero está bien. Y después, me canso de no hacer nada. Y ya me vuelvo a dormir. Por no hacer nada? Sí. ¿Para eso quieres que me mueva para allá, güey? Sí, pa, para hacerlo junto. ¡Ja, ja, 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 ja. Unos 40 grados, 40 degrees. ¿Neta? Sí, güey. Es que, es que está raro finny, güey, porque, guacha, hace un chingo de calor y loco, no hace frío, güey. Es un frío como seco, güey. O sea, que está en la cara como que así, güey. La verdad. Entonces, cuando hace calor, está seco. Cuando hace frío, está seco. Sí, güey. En pocas palabras, pero... Like dry ice. Ah, exacto. Ahí está. F***, güey. Pero está acostumbrado. Yo le agarro un chingo de amor a fin. Está mentiroso. A ti te gusta San Diego, pa. ¿San Diego? Ya, güey. Y le dije, pues ya muévete para allá. Ya somos muchos aquí en Philly. Oh, güey. Está bueno. No, güey. Entonces, dijiste de 16 de diciembre. Sí, mon, carnal. 16 de diciembre. ¿Y cuál es el escenario más, like, el mayor escenario? O, ¿dónde es el mayor escenario que haces? Como, sí, pues, hemos tocado en escenarios bien perros juntos que, pues... Como grupo, pues, ahorita cuatro, no... Sí. O como quieran. Digamos, carnal, en... Una vez que tocamos allá en North Carolina, se puso bien paso a balanza. ¿North Carolina? Tracy, California, también, hace poco. ¿En North Carolina? Sí, mon. ¿También carnal en el Toro Guapo, güey? ¿Sí ubica el Toro Guapo? Uh, I've heard of it, pero nunca he... Sí, mon. ¿Dónde? ¿En Perry? Sí, Perry. Ahí se puso bien un perro también, carnal. Ajá. Tengo más de... More of the best shows we've had, decía. Empezando, pues. ¿En North Carolina? Sí, güey. Sí, güey. Sí, mucha raza ya, güey. Nos sorprendió, carnal, de hecho, porque no... No sabíamos que había... Tantos fans, güey, allá en el... East Coast, ¿y no? Pues ni los fans, güey. Tanta gente. La otra vez, güey. ¿No te ha pasado a ti? ¿Qué? Me mandó un mensaje un fan, güey. Oye, compa. ¿Por qué no se presentan aquí en... En Nevada? Dijo. Oye, compa, pues apenas fuimos y no fuiste. O sea, apenas cuando fuimos. Y me mandan mensaje cuando se presentan, loco, a la vega. Me dan ganas de contestarles. Loco, apenas fuimos y pues no fuiste, cabrón. No, I've seen something like that. Con una entrevista con el Tony Aguirre. Que alguien... Oh, también le pasó. Le pasó. De que... Alguien en Sacramento o algo le dice... Oh, sí, también. Me salió un TikTok, güey. Sí, güey, que... He was there. Y se presentó y no había nadie, güey. Había más meseros que people. Y dice que de las six people que andaba en el crowd, como cuatro o cinco eran familiares, güey. De los músicos. De los músicos, güey. De los músicos, güey. Yeah, y luego que un güey ya después, like a week later, a day later, no sé, le pregunta, Hey, ¿pa' cuándo en Sacramento? Pues ahí andaba, hijo de la verga y no sé qué, you know. I didn't pull up, bitch. No, güey. No, pues suele pasar, hermano, a la neta. A nosotros también. ¿Te acuerdas, güey? Sí, güey. Ah, madre, qué triste, qué feo caso. Hey, güey, pero tocamos y un perro que ya ves, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, güey. Pero no había nadie para... I was going to ask that. A veces, like, has there been times que no, just not really that many people, o que no hay gente, o... Es que yo creo que le pasa a todos, ¿no? Eh, güey, hay que admitirlo, güey, el chile, o sea. Sí, todo bien. Sí. Hay ganadas y hay... ¿Cómo se llama? Perdidos, así, ¿no? Sí, güey. Pero, pues, para... Es lo madre que hay una gente, o sea, o dos. Tú te subes y arremangas como tienes que... O sea, eso no te tiene que parar. Sí, güey. No importa si es una persona o cinco mil. Te tienes que dar un show, güey. Tienes que tocar igual. Sí. Es la misma. Pues sí, igual como ayer. Pues, I know, it was obviously a little party. Era algo muy grande. Pero ya, se jalaron. No, gracias, Carmen. Gracias. Y luego, igual, el Nitro. Always putting on the show. Estaba viendo a ver el viejo, güey. No, me estaban contando esto. No, ni me acuerdo, pa. No me acuerdo. Se me va la memoria. Está bien curada, Carmen. No sé si escuchaste, güey. Y es como se puso este cabrón, güey. Le estaba recimpiando macizo. Le hacía... ¡Aaah! Le estaba macizo, güey. Se hizo súper saiyajin. Sí, güey. Y yo ni en cuenta me contaron, güey, la neta. Y creo que también tengo videos. Por ahí. Ahí para que lo ponga aquí. Para que te hice un clip, güey. Ponlo aquí, güey. Ahí está el TikTok, güey. Ahí está el clip, güey. Y se reventaron unos strings también. Eso sí me acuerdo. Como tres cuerdas, güey. Me acuerdo que se quebró una y... ¡A la verga! ¡Pum! ¡Pum! Imagínate, güey. Imagínate, güey. Le cae en el ojo a alguien, güey. Me lo cobran como si fuera nuevo. Sí. Pero, ¿cómo le dicen cuando... When there's not really people, again, hablando de ese podcast con Tony Aguirre, porque ese güey es cura. Un solo out. Un solo out. Un solo out. Un solo out. Así, that's actually a term, like, that's... Sí lo usas. Segundo, güey. Sold out, solo out. Sí, güey. Sold out, solo out. Sí, mom. Pues pasa, carnal. Pues, nosotros apenas íbamos empezando. Pues, si no, pues... Cuando íbamos empezando, que en enero, sí estaba medio así, pues, pero ya con el tiempo, que íbamos sacando más música y todo el detalle, ya fue creciendo más el fan base en Cucas Polares, ¿no? Y el primer álbum, o EP, como era... ¿Cómo se titulaba? Seguimos dejando marca, carnal. No. Sí, güey. Sí, güey. Ah, sí, cierto. Sí, porque ese nombre... Anda borracha mi pa todavía. Sí, sí me acuerdo, porque ese nombre estaba chingón, güey. Está bien perro ese nombre, la verdad. ¿Quién es la idea, güey? De todos. De todos. ¿Todos? Y la neta, carnal, no tiene nada que ver con lo otro, güey. O sea, es simplemente, like, you know, like... No, güey, no es mentira, güey. No, pero sí, ¿no? No, pues sí, es still, like, dejando marca, siguen dejando marca y todo. Pero... ¿Le seguimos? That was a good one. That was a really good one. You're right. No, pero... That album, when did that one drop? Ese cayó el... ¿Qué? Enero. Enero. Entonces, right away, as soon as you guys, like, started... ¡Boom! Está impresionante, viejo, porque da cuenta que... Mirábamos, güey, todos los días subían los números. O sea... No, nos levantábamos más contentos que... Que la chingada. No, pues sí, me imagino. Sí, carnal. No, en la verdad, está bien perro, viejo, como... Nos han apoyado los fans, ¿no entienden? En el transcurso del año, está bien chingón, en la neta. Sí, pues igual, like... Like everyone always says, being consistent has always the best part. Y en un año, cuatro albums, that's more than consistent. Sí, carnal, sí. Y, pues sí. Le siguen echando y... Gracias a Bunkertube, un saludo. Oh, para mi carnal, Adrián. Compa Chino, viejo. Compa Jairo. Compa Jairo. Pero si quieren, ahorita, nos tomamos un break. Simón, carnal. Y ahora vamos a hacer drogas, viejo. Jalamos... No, estoy jugando. Podemos agarrar, probable, los instrumentos. Te emocionaste. Cierro, viejo, hay que darle. Com songs. Que show. Seguir la plática un poco y... No huevo. Se titula Humildemente, ya salió en el álbum de Frente Viejo con nuestro compa Alex Fabela. Cierro. Para que vayan a escucharte ocurrirás. Alex, compañito. Vámonos. Cierro. ¡Cierro! ¡Cierro! No confundan lo buena gente con pendejo De eso no tengo ni un pez, aquí también hay con queso Hasta pa' llevar, les podemos dar Somos de accionar, no somos mucho de hablar No hay necesidad, sal y va a gastar Un perro no muerde después de tanto ladrar Sangre caliente por mis venas va corriendo Buena escuela de aquel viejo, con un respeto inaltad Inteligente siempre he sido pa' chambiar Están los que tienen que estar, y esto no es casualidad No es por asustar, menos abusar Lo que cargo en mi cintura no es para adornar Si le van a entrar, ya va a ridostar Uno no se está haciendo dos por uno en especial Ahí quedamos viejones Cierra Ahí les va raza a este correazo, se llaman colores Para toda la raza que le encanta tirar veneno Vamos a la raza de viejo Vamos a la raza de viejo Cierra Cierra Se la pasa tirando veneno por la vida Pero yo me la paso por el de abajo lo que diga Hoy traigo carros del año y hasta gente que me cuida Y el que me tiró de loco ahora dice que me estima Si hablamos de colores, prefiero el color verde Y el colorcito blanco les encanta a mis clientes Ando al tiro en el negocio, viajo nunca le bajamos Y un cuernito en el asiento siempre lo traigo a la mano Hoy quiero tomar Hoy a recordar Cuando apenas había comida en la mesa Vengo de abajo donde a nadie le interesa El niño creció Y se alivianó Pero no piensen que el dinero va a cambiarme Soy buena gente, mas no pendejo de nadie Entonces es un momento Pa' que siga la lombra y echarle más leña Y no me enfoco mucho en gente mitostera Existe un extraño efecto cuando llega el dinerito Por ahí supe de parientes que se sienten bien arderos Está bueno el calorcito pa' destapar o no botes Soy de carrera larga y no quiero que le aflojes Una troca levantada para andar allá en el rancho Como siempre lo soñaba desde que estaba chamaco Hoy quiero tomar, voy a recordar Cuando apenas había comida en la mesa Vengo de abajo donde a nadie le interesa El niño creció y se alivianó Pero no piensen que el dinero va a cambiarme Soy buena gente, mas no penejo de nadie Fierro viejo, colores pa' Vámonos recio Se titula doble cara, vámonos recio viejo Al que le quede el saco Jálese compañito Andan hablando a mis espaldas, algo le caló Será porque en algo carece o porque enfrente estoy Les daba toda mi confianza Y veo que resultó ser un corriente Por eso el dinero no le dio Tengan cuidado a quien le cuentan cosas que no van Serán amigos por enfrente y por espaldas van Tan solo observan los detalles y verte fallar Sus pinches risas falsas me las paso por acá Mas no lo culpo ni lo juzgo en verdad cada quien Yo duermo a gusto siendo real y un amigo a la vez Pendejo usted por andar calando a raza que ve Trae doble cara por eso conmigo no lo ven Pero le refresco la mente y ya se lo olvidó Desde el comienzo, del principio y al final se vio Sigo el camino que me toca jamás se aplicó Y al fin y al cabo todo pasa porque quiso Dios, no No estoy hablando solo en tercera persona Y que se pudre en el infierno si es escoria Yo no soy malo, tienes celos, se denota Chale, ya no hay amigos, solo son acompañantes Tienen tu brillo, por eso andan de agradables Y cuando paras te usan como desechable Pero es la vida que me toca mi amigo Le doy la cara si hay problemas conmigo Otra traición y pa' adelante le sigo Quieren tumbarme pero va a estar canijo La pura verdad, Diabones? Se mató la bola de lacras Ahorita mientras que ustedes estaban tocando While you guys were playing las nuevas canciones del álbum I was looking into the álbum And I noticed on the álbum cover, el nitro Andan pisando una culebra ¿Eso qué significa? Guachate wey Haz de cuenta que recibimos Bueno yo lo personal recibí un chingo mensaje Que te va culebra que la verga Que ya saliste culebra Sí wey, un chingo mensaje Pero pues la culebra está en otro lado pues Y pues me la encontré ahí en el desierto Y dije aquí estás hijo de la chingada Y eso de Y eso Toda la bola de culebra Ya saben donde andan Y eso de Y eso de lo De que Te decían culebra A todos Les decían Bueno a mí No sé a los plebes No pues a todos No pues carnal Siempre va a haber Comentario bueno y comentario malo Y acá arrastra a mí medidas mamadas Y también Y será por una cierta canción Que hay por ahí Que dice Que dice eso O no Puede ser La pura casualidad Puede ser Sí la neta Ahí les va la respuesta A quién es la culebra Y entonces Y la raza ya sabe O sea no culpa ni decir nada a uno Pero Me cae en gorda la culebra a mí Y tocando ese tema No harían una canción Un dueto Con esa persona Ni un que me pague la verga Ni un que me Ni uno Bueno Ni un que me pague la neta You cool? No creo que la Aquí andamos al tiro la neta Todo bien Ahorita Nosotros estamos enfocados Y como te digo Ni un que nos pague Sí como debe ser Sí como debe ser Y todo bien Pero un saludo Para todas las bolas de culebra Que andan por ahí Ojalá y no me las encuentre Por allá por fin Y por fin No me ha pisado ¿Cómo? ¿Cómo? No Mejor repite Pero no hay Ojalá y les guste el álbum En la raza Que va dedicado Como para toda la bola De raza Que estaba diciendo Estos weyes No van a salir adelante Y yo creo que pues Ahí andamos en el camino Y yo creo que nos los vamos a encontrar A varias razas que dijo eso Y si Dios quiere pues Con el apoyo de toda la raza Sin ellos pues no somos nada Y seguimos Vamos a seguir Pues sí Como dijo el Nitro De frente Out now On all platforms Que la ven a escuchar Diez canciones Y pues sí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue? Ah yo decía ¿Qué tomar ahorita? No pues ¿Qué sigue? No carnal pues El año que entra Pues ya de hecho Tenemos Una cuanta colaboraciones Ya hechas Grabadas Que bueno Feliz Dios quiere El año que entra Y videos oficiales también Pero pues al igual Estén pendientes De todas las redes sociales Se va a poner perro El año que entra Con mucha más música Presentaciones Y todo el show Que estén pendientes Dependientes en YouTube Hay muchas sorpresitas Que le vamos a dar A todos ustedes Haz de cuenta Que en YouTube Siempre subimos rolas Así de repente No les avisamos a nadie Y pues Subimos de repente Ni nosotros lo planeamos No, ni nosotros nomás Es de un chingazo Nos mandamos mensajes Wey lo subimos Esta madre que ya está grabada Y pues se sube Y pues Yo creo que Para que tengan Verga No puedo hablar Que pedo O para que Para que Vayan a suscribirse Y ahí van a ver Que show Y prenden la campanita Y también Del viejón Pues sí Maybe si quieren You guys could plug The Instagram Cada uno O nomás del grupo Yo en todas las redes sociales Viejo y van de oro Y el grupo Cuatro de oro En todos lados El litro de oro Hay para que van a Seguir al viejo Compasís de oro Van a decir Deban de oro Con doble A Los cuatro de oro Pues Así nomás Así o más claro Pues sí I mean That pretty much wraps up This episode De Kickback Aquí como los viejones Gracias viejo Por lo fácil No Yeah I was just about to say Muchas gracias A ustedes For pulling up Yo sé que era Pues algo De repente pues Pero también Saludos a Lupita Made this happen We love you We just pulled up También shout out to my girl She made it happen Yo también Yo güey La neta Yo soy bien tímido I'm not really too outgoing Pero con unos pocos shots Si me aflojo Si te jale Ay Es afloja viejo No uno también Es bien tímido Yeah La neta O sea Ahí está calmado Ya Pero no ya De una pedra se hizo Mací Y quedamos como con Quedamos como con 50 artistas Hacer duetos Ayer Andamos bien borrachos Me levanté borracho Creo que cuando te digo todo La primera entrevista Le hice borracho Muy bien Ok Ahí está Pero a gusto Anda a gusto Pero por la raza Que anda abriendo Sí Cáense Cáense A la verga Venimos por más Venimos por más Y Para que estén peleando Venga escuchen El nuevo álbum Que ya salió viejo de frente Vámonos recio Vámonos recio